hola a todas os quería mostrar en un vídeo cortito que yo también he caído con la colección esta de elixir de otoño del mercadona me habéis pillado yo me he quedado unos cuantos productos pero esto concretamente lo voy a hacer para un regalo de navidad porque los botes me gustan mucho el packaging que digo nada y los voy a poner sabéis esas cestas de mandarinas con hoja que venden en los supermercados de madera pues la voy a forrar un poquito y voy a meter todo esto así con pajita alrededor o con un celofán y un lazo y lo voy a regalar yo he probado ya para mí el gel de baño me gusta vale un euro y pico hay medio litro casi o sea que bueno está bien todo tiene el mismo aroma y el aroma es a ésta no a la eau de toilette que la verdad es que me ha gustado mucho lo cogí porque lo probé allí yo no me pongo colonias pero ésta la cogí me recordó un poco a los que soy de mi edad a lo mejor os acordáis que había uno que se llama tabac que era de hombre que a mí me encantaba me recordó un pelín así o sea esto sirve para hombre también si lo queréis regalar y además es así un color un poco así pues no sé que se puede regalar también a un hombre todo esto sabes si queréis a un hijo a un yerno la crema de manos ya digo todo tiene el mismo aroma también absorbente bien está está así que me la quedo esto también me la quedo aunque no aunque no baste yo colonia tengo otra de tengo otro pan de todo el gel también de esto había manteca corporal y aceite yo me cogí aceite pero no me lo pongo en sí como me lo pongo en húmedo después de la ducha para las piernas los los cuerpo general pero sobre todo que se me descama mucho las piernas y el jabón de manos ya tengo 21 en reserva porque yo ya no sé dónde más con el líder que compré otro también con este tono me gustan más estos tonos del bote y como tiene un olor parecido pues bueno su jabón de manos normal y corriente pero todo tiene el mismo aroma y la verdad es que me me gusta ya digo probar si no lo habéis solido esto porque huele estupendamente si queréis una reseña más sobre la colonia lo que lleva y todo eso mirar el vídeo un vídeo de josé nacanal que habla expresamente de este o de toalete ella habla mucho ya la conoceréis mucho pero habla mucho de perfumes y colonias ya digo yo no me suelo poner perfumes ni colonias pero ésta sí que me la voy a poner de vez en cuando porque es que es discreta y dura dura bastante dura yo el otro día fui cuando fui al mercado no me la puse por la mañana y por la tarde aún me duraba o sea que muy bien tiene un tapón como dice ella que no se abre se coge así y no se abre no se cae y ahora no lo puedo abrir con una sola mano sea que imaginaros bueno es un así y muy bien pues nada esto es el vídeo que os quería traer lo quería hacer de esos cortitos en uno pero digo no porque con cada cosa me voy a enrollar también hay las sales de baño pero yo no tengo bañera las personas que conozco que le puedo regalar no tienen bañera ya tienen ducha y hay la manteca corporal que también josé na lo habló de ello y dijo que estaba muy bien pero yo prefiero ya digo después con la ducha enmojado ponerme aceite que es lo que uso en verano y siempre y la idea está de regalo que os doy que os parece una cosa así recicladita o ir a uno un bazar chino comprar una caja una lata de esas bonitas decoradas y lo poneis todo juntito así con unas bolas de navidad y un celofán y un lazo y quedáis estupendamente venga un beso y hasta otro vídeo adiós